Hola, yo soy Lexini y bienvenidos a un nuevo video. En este video te voy a enseñar a hacer unos juguetes caseros para tus cobayas. Antes de mostrarte cómo puedes hacer estos juguetes caseros para tus cuyos, quiero invitarte a que te suscribas por favor, aquí abajo en el botón rojo lo puedes hacer. Así que si te suscribes no te perderás ninguno de mis videos, ya que YouTube te va a enviar una notificación a tu móvil para saber de que ya has subido un video. Recuerda activar la campanita obviamente y poner la opción todas para que te lleguen todas, todas, todas las notificaciones de este canal. Así que bueno, vamos a ver cómo se hacen estos juguetes caseros para cobayas, que de verdad son súper fáciles de hacer, con cosas que puedes tener en casa y que si no tienes algunas, pues bueno, son muy económicas de conseguir. Así que bueno, espero que este video te guste bastante. Así que vamos a ver cómo se hacen estos juguetes. Los materiales que vamos a necesitar para hacer estos juguetes para nuestras cobayas son los siguientes. Vamos a necesitar tubos de papel higiénico, aproximadamente dos, tres, que son los que vamos a necesitar para hacer un juguete. Para hacer otro juguete vamos a necesitar dos o tres tubos también de papel higiénico. Cuerda de coco también vamos a necesitar, si tú no tienes cuerda de coco, puedes utilizar cualquier cuerda vegetal, cualquier cuerda natural. Estos los puedes conseguir en cualquier mercería o donde sepas que venden cuerdas, ahí también los puedes conseguir. Ocuparemos una pelotita de plástico, estas las consigues donde venden juguetes. Puedes conseguir una pelota completa de plástico o puedes conseguir esta que se abre por la mitad. Así que bueno, ocuparás algo así, algo circular de plástico. Si tienes cortadores grandes con figuritas, yo en este caso tengo estos, pues bueno, también te recomiendo sacarlos para que puedas hacer estas figuritas que ya tienen, ¿ok? Entre más grande sea la figura, mejor quedará. Así que bueno, si no, también puedes dibujar la figurita que tú quieras. Puedes hacer una estrella grande, un corazón grande, algo así, cualquier figurita. Pero bueno, es más fácil. Si ya tenemos esto, ya nada más la calcaríamos. Ocuparemos también silicón y un lápiz. Y necesitarás también cartón. El cartón se trata de que esté completamente natural, que no tenga tintas. Yo en este caso le he quitado una capita que tenía de tintas. Esta caja era de una caja de leche. Entonces ya le he quitado la capita que tenía de pintura y ha quedado así. Pero bueno, no importa. Lo que importa es que el cartón no tenga tintas, que sea lo más natural posible, como es este pedazo, para poder marcar unas figuritas aquí. Entonces, un trocito de cartón. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestro lápiz y vamos a elegir alguna figurita que te haya gustado mucho y la vamos a marcar en el cartón. Vean, ya he dibujado aquí una especie de flor y ahora lo que sigue es que la vamos a recortar. Ahora, si tú tienes perforadora, va a ser más fácil hacer un hueco en la figurita que hayas hecho. Yo en este caso sí tengo una. Y vamos a hacer un huequito lo más en el centro que se pueda. Yo en este caso hasta aquí va a ser. Y así nos quedaría. Les digo, las perforadoras son muy fáciles de conseguir. Las puedes conseguir en papelerías. Y son también muy económicas. Cuestan aproximadamente como un dólar y medio. Así que como tú puedes ver, sí son bastante accesibles. Ahora, ya cuando hayan hecho un huequito, que es por donde vamos a pasar un trozo de la cuerda de coco. Así de esta forma y vamos a hacer un nudo. Ahora, esto lo vamos a dejar así por un momento. Y ahora, yo en este caso voy a utilizar dos tubos. Si tú quieres poner más, lo puedes hacer. Dependiendo también qué tan alto quieras poner esto y cuántos tubos de estos quieras poner. Yo en este caso voy a poner solo dos. Así que bueno, lo que vamos a hacer es que con unas tijeras o con un cúter o con lo que tú tengas, vamos a hacer unos cortes aquí. En el centro, ¿vale? Algo así. Y del otro lado también. Y lo mismo lo vamos a hacer con el otro tubo de papel higiénico. Ahora, lo que les comentaba era de que si ustedes quieren poner más tubos, lo pueden hacer. Yo en este caso voy a poner únicamente dos. Pero ustedes pueden poner los que ustedes quieran. Así que lo que sigue va a ser esto. Vamos a recortar un trozo bastante grande de cuerda. Lo que tú creas que es suficiente. Yo creo que lo suficiente sería aquí para mí. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar la cuerda por aquí. Vean, nos irá quedando de esta forma. Ahora, aquí voy a hacer un nudo. Yo de chiquita les decía nudos a los nudos. Un nudo. Un nudo. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar la cuerda por nuestro otro tubo. Puedes darle la dirección que tú quieras. Puedes dejar o los dos así o puedes dejar uno así, ¿ok? Para que tenga como más juego y se vea más bonito. Porque aquí también vamos a hacer otro nudo para que quede más apretado. Y aquí, pues bueno, no vamos a hacer ya nada. Esto es lo que tiene que ir amarrado a alguna parte. Puede ser a alguna cosa que tengas para que sea como el techo de donde tengas a tus hobbies. Yo en este caso sí tengo como colgarlo. Así que bueno, te recomiendo dejar algo así para que puedas colgarlo de algún lugar. Y así nos quedaría. Ahora, lo que vamos a poner aquí dentro va a ser heno. ¿Vale? Va a ser heno colgante. Además de que esto también lo pueden roer. Pero bueno, lo que más nos va a interesar va a ser el heno. Aquí vamos a rellenar mucho, mucho con heno. Y va a quedar muy, muy bien este juguete. Entonces, como has visto, este primer juguete ha sido muy, muy fácil. Vamos a ver cómo se hace el segundo juguete. Para ser el segundo juguete también vamos a necesitar pues un trozo de cuerda bastante largo. Dependiendo también el largo de donde lo vayas a colgar. Yo en este caso creo que lo voy a dejar más o menos de este tamaño. Que vienen siendo como unos 40 centímetros más o menos de largo. Así que bueno, por ahí voy a cortar con tijeritas. Ahora voy a hacer un nudo en cada extremo porque si no hacemos nudo en estas cuerdas se empiezan como a despeinar, se empiezan a deshacer. Entonces voy a hacer un nudo antes de que eso suceda y que quede bien. Un nudo en cada extremo. Vean, así de esta manera. Y ahora lo que sigue es lo siguiente. Voy a necesitar para este juguete dos tubos de papel higiénico. Si tú quieres utilizar más, lo puedes hacer. Ahora, siempre y cuando, checando que el largo de la cuerda sea suficiente. Vean, a mí en este caso quedaría más o menos así. Entonces sí me alcanza el tamaño de cuerda que corté. Y ahora lo que sigue es que con nuestras tijeras vamos a hacer esto. Aplastamos un poco y vamos a empezar a hacer como una especie de tiras, pero no recortando al final. ¿Sale? Vamos a llegar más o menos como por ahí. Entonces vamos a ir recortando así. Sin llegar hasta el otro extremo. Con mucho cuidado para que queden también bonitos. No importa que se aplaste el cartón. De todas maneras no va a quedar mal. Siempre llegando hasta ahí. También lo que puedes hacer para que no te pases. Puedes marcar como con una regla. ¿Ok? Y medir, no sé, un centímetro, uno y medio. Hacer una línea y recortar hasta ahí. Pero bueno, yo creo que así queda bastante bien aunque no hayamos marcado. Digo, tú lo puedes hacer, pero da lo mismo yo creo. Y si no, pues también te ayudaría a no pasarte ya que todas las cortes queden en el mismo lugar. Ahora, lo que vamos a hacer es abrir esto. Vean. Y lo vamos a empezar como a doblar, ¿no? Lo vamos a empezar a deshacer. Vean, qué bonito queda. Así de esta forma. Y el otro también lo vamos a hacer igual. Aplastamos un poco. Y siempre respetando como el mismo tamaño para que quede más o menos igual. Pero no recortamos hasta... Uy, casi me ando pasando. Pero no recortamos hasta el otro extremo. Vean, ya aquí he recortado el otro tubo y ahora lo vamos a regresar como a su estado natural. Para que no quede aplastado. Y ahora de este lado vamos a empezar a doblarlo un poquito. Vean, más o menos quedaría así. ¿Ok? Y ahora esto es lo que va a ir hacia abajo. ¿Ok? Y por aquí vamos a pasar la cuerda. Ahora, con silicón vamos a pegar la cuerda al papel higiénico. Con mucho cuidado porque estas cosas queman horrible. Vean, y así nos quedaría el segundo juguete. Ya nada más esto lo puedes amarrar en cualquier parte de la jaula. Y quedaría como una especie de mordible o algo así para que ellas también jueguen y lo puedan destrozar. O lo puedes colgar de lado a lado en la jaula. O ponerlo como una especie de tronco. Algo así, ¿vale? Queda bastante, bastante bonito. Espero que este segundo juguete también te haya gustado mucho. Y ahora vamos a hacer el tercer juguete. Para hacer el tercer juguete vamos a necesitar la pelotita de plástico. Más aparte vamos a necesitar cuerda de coco. Lo que vamos a ir haciendo es que la vamos a ir enrollando en esta cuerda y la vamos a ir pegando. ¿Ok? Entonces voy a hacer eso. Tú puedes poner las capas de cuerda que tú quieras. ¡Suscríbete al canal! Y ¡tarán! Así nos quedaría el tercer juguete para cobayas. La verdad es que queda una pelotita bastante, bastante gruesa y sé que a las coayitas les va a gustar mucho. Si tú quieres dar como otra capa o las capas que tú quieras de cuerda, claro que lo puedes hacer y quedaría aún más grande. Yo en este caso creo que con una está bien. Además de que te voy a sugerir también si tú le quieres como poner algo arriba para que quede como una especie de colgante la pelotita, pues bueno, también lo puedes hacer. En este caso pues no sé si hacerlo o no porque así queda bastante, bastante bien. Pero con esto no sé cómo se vería. También creo que quedaría muy, muy bien. O sea, si le pegamos algo aquí, quedaría como algo para que las coayas también puedan jugar y golpear y eso, ¿vale? Entonces no sé si ponérselo. ¿Ustedes qué harían? ¿Se lo ponen o no? Pero bueno, lo voy a dejar así. Si me animo ya después se lo pongo en fuera de cámara. Así que bueno, espero que este tercer juguete te haya gustado mucho. Por favor dime en los comentarios cuál es el juguete que más te ha gustado. Si el número uno, si el número dos o el número tres, que es la pelotita. Así que bueno, sin más que decir, espero que este video te haya gustado. Si es así, por favor dame un me gusta, un like para saber de qué quieres ver más juguetes caseros para coayitas. Y yo traer otros videos, otras ideas más. Así que bueno, sin más que decir, pues bueno, espero que te hayan gustado mucho. Y bueno, como has visto, son súper fáciles de hacer. Espero que los hagas para tus cuyos. Sé que les van a encantar porque a Coco y a Cereza le han encantado estos juguetes. De verdad, los haces en media hora o menos. Espero que los puedas hacer en verdad. Coméntame aquí abajo cuál de los juguetes que hemos hecho te ha gustado más. Para así darme alguna idea. Coméntame también si los vas a hacer. Así que bueno, sin más que decir, recuerda que yo soy Lixin y que nos vemos en el próximo video. ¿Vale? ¡Chao! ¡Mua! 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 ¡Mua!